Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti da a cambiar Prende una vela, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres con la flaca todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mi Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti da a cambiar Y el amor vive en el alma, no es perfecto, no es perfecto, no es perfecto Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que a ella Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Sentimiento, como Y el corazón, y el corazón, no, no, no Y el amor, y el amor, ni con deseo sabes que nada te irá a cambiar Sincerely, Royce Sincerely, Royce